¿Qué es la Ley 34-2006, de 30 de octubre? La Ley 34-2006, de 30 de octubre, exige necesariamente la realización para todos aquellos graduados en Derecho, la superación de unos cursos de posgrado dirigidos a la capacitación para el ejercicio profesional. Todo esto debemos enmarcarlo dentro del ámbito de Bolonia, que va dirigido hacia una progresiva homogenización de los diferentes requerimientos que se exigen a los profesionales para el ejercicio del Derecho. Fundamentalmente va dirigido a los graduados en Derecho que pretenden ejercer la vocación. El máster se va a extender a lo largo de 16 meses, comprendemos aproximadamente unas 700 horas lectivas, 300 horas de prácticas obligatorias, esto es muy importante porque la dimensión práctica es esencial, se trata de poner al profesional frente al ejercicio. Y dotarle, además, de aquellos principios o fundamentos que le van a acompañar en el desarrollo de su ejercicio profesional a lo largo de toda su carrera. Hemos concertado distintos convenios con los principales despachos de abogados del país, con importantes organizaciones e instituciones públicas, porque se trata de que nuestros alumnos, en la medida de lo posible, no se sientan solos en lo que es el inicio de su ejercicio profesional. Se trata de armar al alumno para su futuro profesional y se trata de capacitarlo. El resto ya depende de ellos.